Hola a todas y a todos, mi nombre es Thalía Salomone, soy la docente del curso de Auxiliar de Higiene y Seguridad Industrial de la Escuela de Oficios de la UNLP. Les voy a contar un poco de mí, soy de la provincia de Chubut, me vine a estudiar arquitectura, me recibí y luego me interesé por estudiar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en la industria de la construcción. Luego me recibí de especialista en higiene y seguridad laboral en la industria de la construcción y ejerzo mi profesión de manera independiente. En el curso de Higiene y Seguridad Industrial vamos a aprender tres tipos de marco legal, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557 y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 con sus dos decretos reglamentarios, el Decreto 351 y el Decreto 9.11. Vamos a aprender marcos legales, derechos y obligaciones del empleador y del trabajador, principios que protegen la integridad laboral laboral del trabajador. Vamos a estudiar sistemas de prevención de riesgos del trabajo. ¿Cómo funciona las ART y cuáles son las diferencias con la obra social? ¿Cuáles son los tipos de incapacidades laborales cubiertos por el sistema? Con todos estos temas que te conté vamos a aprender a identificar concepciones relacionadas con el trabajo, definiciones técnicas de higiene y de seguridad laboral. Vamos a poder aprender en cada legislación a reconocer los derechos y obligaciones de cada una de ellas. Vamos a poder aprender a detectar los riesgos por cada puesto de trabajo y proponer medidas preventivas. Vamos a dibujar planos, elaborando mapas de riesgo, planos de emergencia y de evacuación. Y vamos a estudiar las condiciones ergonómicas por cada puesto de trabajo para proponer mejoras posturales. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Nos vemos en nuestra próxima clase.